Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Ya está listo el reporte de las noticias. La alta comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció este lunes que su oficina cuenta con información corroborada acerca de homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasados en contra de personas que se manifestaron en 2018 en contra del gobierno de Nicaragua. Bachelet instó a las autoridades a investigar los crímenes. La alta comisionada señaló los recurrentes actos de tortura y malos tratos contra los presos políticos y demás reos en centros penitenciarios. Que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy. La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses. Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos. En el informe también se señaló la prohibición de facto de manifestaciones públicas impuesta por el régimen Ortega Murillo. El representante del régimen, Valdrag Jenske, rechazó el informe y negó las acusaciones. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar. A la sesión en Ginebra, Suiza, asistió Lucía Pineda, periodista, que junto a su colega Miguel Mora permanecieron encarcelados por el régimen durante casi seis meses y cuyo canal televisivo permanece ilegalmente confiscado y censurado. Buenos días. ¿Cuándo van a devolver 100% noticia y confidencial? ¿Don Valdrag? ¿Por qué el Estado de Nicaragua se niega a aceptar que está violando los derechos humanos? ¿Don Valdrag? El fotoperiodista de Confidencial Carlos Herrera ha ganado el premio a la innovación digital por las libertades públicas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Herrera fue galardonado por su portal fotográfico junto a Bacanal Nica, La Lupa, Artículo 66 y Despacho 505. Los medios de comunicación y periodistas recibieron el reconocimiento por su labor ante los grandes desafíos que enfrentaron durante el último año en Nicaragua frente a la represión estatal, por hacer periodismo justo frente a un entorno hostil, con poco acceso a fuentes y bajo presión. Tal y como se dio a conocer en el informe sobre Nicaragua de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, continúan los malos tratos a los reos políticos en Nicaragua. Así lo denunció este martes el grupo de abogados defensores del pueblo. Los maltratos ocurren en centros penitenciarios y distritos policiales, así como en el Centro de Auxilio Judicial, conocido como Nuevo Chipote, en Masaya, Managua y Juigalpa. En el caso de Denis Palacios, que se manifestó contra el régimen Ortega Murillo, está siendo procesado por supuestamente haber lanzado una bomba de contacto en Masaya. Pero aparte de esa situación, de los procesos anómalos, tenemos la situación de maltrato que están viviendo. El 16 de agosto se jugaron tres de la celda donde les encontraba y a ellos les dejaron desnudos, les quemaron su ropa, les quemaron sus zapatos y les quitaron todas esas cositas que les habíamos llevado con sacrificio. El nuevo diario informó que industrias de empaque, bebidas y lácteos y otras sufren el bloqueo de la Dirección General de Aduanas a sus materias primas importadas, según denunció el presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Sergio Maltés. El problema se ha agudizado tras la reforma fiscal aprobada por el régimen. El bloqueo aduanero ha sido también impuesto a los periódicos de mayor circulación nacional, la prensa y el nuevo diario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Le pedí su renuncia a John, la cual me entregó esta mañana. Le agradezco a John por su servicio. Con este tuit, Trump anunció la medida que llega debido a los fuertes desacuerdos en muchas de las sugerencias de Bolton referente a sus posiciones sobre Corea del Norte, Irán y Afganistán. En Latinoamérica, acuñó el término la troika de la tiranía en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estaré nombrando a un nuevo asesor de seguridad nacional la próxima semana, anunció Trump. En nuestro sitio confidencial.com.ni les invitamos a leer La resistencia bajo un estado de sitio en Nicaragua, un reportaje que muestra cómo edificios, universidades y hoteles permanecen vigilados por patrullas y antimotines en la capital y otras ciudades, y cómo algunos ciudadanos continúan organizando manifestaciones exprés a pesar del asedio y los riesgos. Puede encontrar el enlace al trabajo debajo de este video. Este ha sido el reporte de las noticias de este día. Gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Nos vemos.